Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, aunque no lo creas, existen outfits que te hacen lucir más atractivo al instante y que siempre funcionan, siempre y cuando cada prenda tenga el ajuste adecuado y la combinación perfecta. Ser atractivo no depende únicamente de los buenos genes, aunque eso definitivamente ayuda, sino que también es cuestión de cuidado personal, de elegir el peinado más favorecedor y de aprender a llevar la ropa con confianza, en lugar de dejar que ella te domine. Solo tienes que mirar las fotos de celebridades de los 80 o 90 para darte cuenta de que el buen gusto y vestir bien te suman puntos de atractivo y pueden cambiar por completo tu apariencia. La ropa habla por ti, revelando quién eres, tus gustos, tu estilo de vida y hasta tu personalidad. Esto influye enormemente en cómo los demás te perciben. También, toma a Humphrey Bogart, por ejemplo. No era el hombre más guapo del mundo, pero poseía un magnetismo innegable y se le consideraba uno de los hombres más atractivos de su tiempo. El secreto. Siempre estaba impecablemente vestido. Sabía que le favorecía y prestaba especial atención a las proporciones de su cuerpo. Así que si quieres lucir realmente atractivo y elegir tu estilo favorecedor, toma nota de lo siguiente, ya que te daremos una lista de 5 estilos que sin duda te volverán atractivo. 1. Polos y chinos. Durante mucho tiempo, la camiseta polo tuvo una mala fama, por parte debido a su asociación con repartidores de pizzas y aficionados al golf. Sin embargo, esta prenda básica tiene el potencial de lucir increíble. Cuando se ajusta correctamente al cuerpo, sin llegar a ser demasiado apretada o ajustada, la camiseta polo realza los músculos y crea una silueta esbelta. La combinación de una camisa polo y pantalones chinos tiene un poder casi mágico para elevar tu estilo. Es como encontrar ese equilibrio perfecto entre lo casual y lo elegante, que te permite destacar sin esfuerzo. La camisa polo, cuando ajusta bien, resalta tus hombros y brazos, dándole estructura a tu figura. No es solo una prenda cualquiera, es como el marco que hace que el cuadro luzca más imponente. Los chinos, por otro lado, añaden un toque de sofisticación relajada. No son tan formales como unos pantalones de vestir, ni tan casuales como unos jeans, pero justo ahí radica su atractivo. Juntos, estos dos elementos forman un look que grita confianza y buen gusto, pero sin parecer que pasaste horas en ello. 2. Polo de manga larga y pantalón formal. La versión de manga corta de la polo tiene una fuerte competencia. La polo de manga larga. Cuando combinas una polo de manga larga con un pantalón formal, estás mezclando lo mejor de dos mundos. La elegancia sin esfuerzo y la sofisticación. La polo de manga larga añade un toque casual y relajado, pero al mismo tiempo, su corte limpio y ajustado resalta la figura. Por otro lado, el pantalón formal aporta esa estructura y clase que eleva el look a otro nivel. Esta combinación crea un equilibrio perfecto entre lo relajado y lo refinado, dando una impresión de control y estilo que resulta muy atractiva. Es como si llevaras lo mejor de los dos mundos, el de un hombre que sabe disfrutar del momento sin dejar de ser un caballero. 3. Traje negro o navy El traje tiene ese aire de autoridad, fuerza y poder que resulta irresistiblemente sexy. Además, hay estudios que respaldan que las mujeres suelen preferir a los hombres que llevan un opuesto. Cuando un hombre se pone un traje negro o navy, es como si estuviera armándose con una armadura de estilo. Estos colores no solo son clásicos, sino que transmiten una sensación de poder y sofisticación que instantáneamente elevan tu atractivo. La versatilidad del negro permite que brilles en cualquier ocasión, ya sea en una cena elegante o en una reunión importante. Y el navy, por su parte, es un color más relajado y accesible, ofreciendo esa elegancia sin ser demasiado formal. La magia de un buen traje radica en cómo se ajusta al cuerpo. Un traje bien entallado resalta las líneas masculinas, enfatizando los hombros y la cintura, creando una silueta atractiva. Además, un traje negro o navy no necesita mucho para destacar. Una camisa blanca, un buen par de zapatos y listo. Ya tienes un look que capta miradas y despierta admiración. 4. Jeans y camiseta blanca James Dean y Steve McQueen lo demostraron con estilo. No hay nada que supere a un par de jeans que te quedan a la perfección. Combinados con una camiseta blanca impecable y reluciente. Esta combinación clásica no solo es sinónimo de comodidad, sino que también evoca una esencia auténtica que resulta irresistible. La camiseta blanca es el lienzo en blanco de tu estilo. Su simplicidad permite que brille sin esfuerzo. Es como el fondo perfecto de una obra de arte. Resalta tu personalidad y te permite jugar con accesorios o chaquetas para crear un look que puede ir desde casual hasta sofisticado en segundos. La belleza de este outfit radica en su versatilidad. Es igual de apropiado para un día de paseo en el parque que para una cita nocturna. Así que, si quieres deslumbrar sin complicarte, recuerda, unos buenos jeans y una camiseta blanca son la clave para ese atractivo natural que siempre deja huella. 5. Camisa abierta. Tanto si es una camisa hawaiana como una de manga larga, llevarla abierta sobre una camiseta y combinarla con unos jeans clásicos, unos chinos o incluso unos shorts es un acierto seguro. Es como si estuvieras abriendo la puerta a un mundo de estilo y confianza. Este look no solo respira frescura y relajación, sino que también proyecta una actitud despreocupada que resulta magnética. La camisa abierta actúa como un marco que destaca tu figura y añade un toque de misterio. Además, este estilo es perfecto para jugar con capas. Puedes mezclar colores, texturas y patrones, lo que le da un enfoque personal y único a tu outfit. Llevar una camisa abierta no solo te hace ver atractivo, también muestra que tienes una personalidad vibrante y un sentido del estilo que deja huella. 6. Camiseta blanca. No estamos hablando de un simple look, sino de una prenda esencial. La camisa blanca es una de esas piezas que se adapta a cualquier ocasión. Puede ser formal, pero también tiene un lado seductor y casual. Combina con prácticamente todo y te hace lucir bien, incluso si llevas con tus tenis favoritos. Por eso, merece un lugar privilegiado en tu closet. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.